Aquí existe libertad para protestar pacíficamente. Y este doctor hizo una pancarta. Este doctor no salió a quemar gomas. Este doctor no salió a obstaculizar el tránsito con piedras, con basuras. Este doctor lo que hizo fue salir con una pancarta, caminar por las calles y pedirle al presidente de la república que se investigue por qué en San José de Ocoa hay tantos casos de cáncer y tantas personas con problemas mentales. ¿Por qué esto le llama la atención al CUSET? ¿Por qué esto le llamó la atención a militares de alto rango en este país? Ahora esto me está preocupando mucho más, Melio. ¿Qué es lo que está pasando en San José de Ocoa? Que a este doctor se le mantuvo preso durante un día y tuvo que llamar al presidente de la república para que lo soltaran. porque solamente puso en una pancarta preguntándole al presidente de la república qué estaba pasando en San José de Ocoa con tanto cáncer y tantos problemas mentales. ¿Cuál es el delito que vemos ahí? Ahí no hay ningún delito. Eso está consagrado en la constitución de la república dominicana. Él puede escribir en una pancarta, él puede hacerlo a través de una plataforma, decirle al presidente, preguntarle al presidente, hoy se lo estoy preguntando yo. Vengan a buscarme a mí aquí abajo. El presidente de la república lo que debió fue pedir que se investigara qué estaba pasando en San José de Ocoa. Mandar una comisión para que investigara qué pasaba o pasa en San José de Ocoa. ¿Qué es lo que hay allí? O al menos que el presidente de la república me yo lo sepa. Y tienen miedo a que se sepan más cosas y se arme un alboroto en el país en ese sentido. Digo yo, no sé lo que está pasando en San José de Ocoa, pero no veo cuáles son las razones para usted llevarse preso a una persona que está haciendo una pregunta. Solamente está haciendo una pregunta de que qué es lo que está pasando en San José de Ocoa. Va a una unidad de la Policía Nacional, no de la Policía del Cuset, lo abruza, lo monta en una camioneta, se lo llevan detenido y duran un día con este doctor. Se está metiendo hondo el presidente de la república y esto podría perjudicarle porque las libertades que debe dársele a este país de exigir se le está negando. Aunque lo hayan soltado, cuando usted me dice a mí que el presidente de la república tuvo que llamar para que lo soltaran, es suficiente para yo decir, bueno, había una orden de palacio. Que era más fácil el presidente de la república ni se enterara de eso. ¿Cómo usted me dice a mí que un ciudadano que no está obstaculizando el tránsito, que no está quemando neumáticos, que no está tirando piedra en el camino, que simplemente le está preguntando al presidente de la república que qué es lo que está pasando en Ocoa, se lo van a llevar preso? ¿Cuáles son las loqueras de este gobierno? ¿Por qué se están cometiendo esos errores, señor presidente? ¿Dónde están los sancionados en el día de hoy por ese caso? ¿Por ese error que se cometió? ¿Por qué eso fue un error grave? ¿Un error grave? ¿Usted agarrara a una persona que no estaba haciendo nada en la vía pública? Y en medio de que estamos debatiendo en este país la ley 1.24, que estos babosos partidos políticos de este país no deberían estar hablando ninguno porque son todos cómplices de esa ley 1.24. hablando de disparate, tratando de convencer al pueblo, el pueblo dejó de ser estúpido. ¿Por qué el pueblo dejó de ser estúpido ya? Porque el pueblo tiene esto en la mano. Se entera rápido e investiga rápido. Entonces, hay que tener cuidado que todo el mundo no es bruto. Entonces, en medio de un proceso con una ley 1.24 del DDI que se cree en la República Dominicana que no ha sido todavía publicada, que se va a entrar a un proceso de revisión, que se va a debatir, que no debería ser llamado a debatirse esa ley. Se deberían eliminar inmediatamente los artículos que perjudican tanto al pueblo dominicano, a los derechos que tenemos los dominicanos. Presidente que se respetara de la talla de Luis Abinader, como dice él que se respeta. Debería eliminar esos artículos inmediatamente y presentárselo al pueblo y no promulgar esa ley como la promulgaron. Ahora no sabemos cuál es el malo porque el presidente de la República, Luis Abinader, dice que él no sometió el proyecto. Pero dice Pacheco, dice una comunicación que nosotros tenemos en las manos que esa ley llegó desde el Poder Ejecutivo. Y si llegó desde el Poder Ejecutivo, tiene que ver con esto el señor Antoliano Peralta. Consultor jurídico del Poder Ejecutivo de Luis Abinader. Ahora nadie fue quien vio la ley porque estamos en campaña. Señor, el día 18 de febrero aquí habrá elecciones municipales y distritales. y esas elecciones municipales y distritales que se van a realizar en el país es como yo le estaba diciendo la semana pasada cuando usted quiere conquistar una mujer o una mujer quiere conquistar un hombre, mire, le cocina lo mejor que al hombre le guste. Mejor filete se lo come ese señor. las mejores atenciones, la mejor cara de la mujer se la lleve ese señor porque la mujer quiere amarrar a ese hombre. Igualito pasa con el hombre que habla todos los embustes del mundo. Así mismo están los políticos ahora mismo en este país próximo a unas elecciones del día 18 de febrero. y hay algo que yo he visto en todo esto y me preocupa. A mí me está preocupando que el afán por llegar al poder que tienen estos partidos políticos lo está cegando a un punto que aquí pocos aspirantes alcalde a regidores y a directores distritales le están diciendo al país a las comunidades a los municipios cuál será su plan de gobierno inmediatamente llegue.